Esperamos que la comunicación sea más efectiva y que nosotros podamos crear estrategias que permita hacer acciones que se vean reflejadas en los centros educativos y en el municipio a través de la calidad educativa. Mariel Santos se expresó de esta manera al participar este viernes de la juramentación de la nueva directiva de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional San Francisco de Amacorís, que encabeza el profesor Sisto Gabin. Nosotros deseamos también que los diálogos y a través de que ahora también forma parte el nuevo presidente de la Junta Regional, todas las acciones educativas que realicemos sean en búsqueda de nosotros hacer una reducción o eliminación sobre la pérdida de docencia y el incumplimiento del calendario escolar, que son dos faltas que nos vienen a nosotros arropando. Y que San Francisco de Amacorís y ambas provincias, la provincia de Duarte y la provincia de Hermanas Mirabal, pueda a nosotros al final de cada año escolar exhibir estudiantes de grandes éxitos estudiantiles. En ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.